Lilian de la Concha, ex esposa del expresidente de México, Vicente Fox Quesada, podría estar involucrada en un caso de lavado de dinero aproximadamente de 500 millones de dólares del narcotráfico, caso que están investigando autoridades de Estados Unidos. Esto se dio a conocer luego de que un fiscal federal de Texas acusó a un abogado de El Paso y ex fideicomisario de la Universidad Carnel Mayon de asociarse con de la Concha, con la que presuntamente mantenía una relación sentimental para lavar 500 millones de dólares para el cártel del Milenio con sede en Colima, hoy extinto, según dieron a conocer las autoridades mexicanas. Este lunes inició el juicio de Marco Antonio Delgado, acusado de lavado de dinero. La fiscal Debra Kanov dio a conocer que en su declaración inicial, Delgado señaló que se reunió en la Ciudad de México con la ex esposa del expresidente de México, Vicente Fox Quesada, donde hablaron de aproximadamente 600 millones de dólares y acordaron que él recibiría el 5% de cualquier cantidad que pudiera lavar. Hasta este momento siguen las investigaciones en torno al tema, informó para MBM Televisión Lisbeth Rojas.